Hay que preguntarte por David, por Silvia, no sé, ¿qué te dice, qué le das valor un poco de decir de tener un tío como él en el vestuario que te enseña? Pues en el vestuario como persona es un 10, pero yo me siento más en lo deportivo y ya se ve, ¿no? En Japón ya es de, no sé, de los tres mejores jugadores considerados, puede ser, puede ser, porque a Japón nos gusta este jugador pequeñito, hábil, que entiende el juego, nos gusta mucho, ¿no? Está el David, y está Xavi, esta gente, los de nuestra generación lo admiramos mucho, ¿no? Cuando me fiché por aquí, todo el mundo me preguntó por David, y yo pues personalmente no le conocía, pero sí que le había visto sus vídeos, y ahora me está ayudando muchísimo, sobre todo a mí en el campo, me guía, ¿no? Me quita el peso este que puede sentir un jugador a la hora de atacar y esto, porque él asume todo el peso, no pierde balones, no sé, no, no, no sé qué quieres que te diga, porque ya se ve en el campo.